Estamos en la provincia de San Juan, en el CEN número 18, Centro de Educación de Nivel Terciario. San Juan es una zona sísmica, altamente sísmica. Ya la historia de San Juan tiene sus terremotos. Entonces nosotros pensamos en un caso de emergencia de este índole, qué es lo que nos hace falta. ¿Qué se nos pidió? Que hiciéramos un dispositivo que se cargue con energía solar, que sea portátil. Entonces nació esto, a lo que nosotros hemos llamado SIPORT, un sistema de iluminación portátil solar de emergencia. Así, de esta manera captamos el sol, esa energía, la convertimos en energía eléctrica, que la almacenamos en una batería interna. Tenemos un indicador de carga, el cual nos va a decir cuándo es el momento de cargar este dispositivo. Nosotros lo conectamos de esta manera y tenemos iluminación general. Entonces le adosamos a este también un cargador de celular, con el fin de escuchar las noticias por radio en el celular. Tenemos también una linterna que nos sirve para alguna búsqueda o rescate o demás. Otra cosa que nos pareció útil también es ponerle dos tipos de señales. Una lumínica, la activamos de este pulsador, es una baliza. Y por dentro tiene también adosado una señal sonora, en caso de quedar atrapados. Como está orientado a la emergencia, tiene un compartimiento para tener todos estos elementos y además un mini botiquín siempre necesario en caso de emergencia. Nosotros firmamos un convenio en donde vamos a poder adquirir un taller, donde poder hacer las prácticas profesionalizantes que nuestro CEN no tiene. Nosotros vamos a realizar 16 dispositivos y los vamos a entregar a 16 escuelas de 8 departamentos alejados de la provincia de San Juan. Esta ayuda del COFESID para nosotros es un premio al esfuerzo y lo que nos une más allá del propósito de hacer este dispositivo son las ganas, las ganas siempre de progresar, las ganas de superarse. ¡Gracias!